a la preparación del doctor. Sus estudios de pregrado los realizó en la Universidad Nacional de Trujillo, obteniendo el título de Ingeniero Mecánico. Los estudios de maestría y doctorado los realizó en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayaguez. Área de investigación. Sus áreas de investigación se enmarcan dentro de materiales nanoestructurados, física coloidal, fenómenos de transporte, microfluidos, reología, fluidos multifáticos. El doctor realizó un internado en el laboratorio Loren Livermore en California en el 2016 y fue investigador visitante en la Universidad de Michigan en el 2014. Algunos de sus artículos científicos que el doctor ha publicado en prestigiosas revistas han sido reconocidos a través de imágenes de portada, llamados Cover Image, de la revista científica Soft Mother especializada en nanotecnología. El doctor es investigador Renacid y recientemente ganó la subvención de un proyecto de investigación por parte de CONCITEC titulado Estudio computacional y experimental de las propiedades microestructurales y magnetomecánicas de ferrofluidos virispertos, una plataforma para el diseño de nuevos dispositivos antisísmicos. El doctor también en la parte docente ha trabajado en varias universidades en nuestro país, como son la Universidad Nacional de Trujillo y actualmente trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de Cayacaja, Daniel Hernández Morí. Doctor, puede empezar su ponencia. Ah, y respecto al tema que va que el día de hoy va a compartir con nosotros, el llamado Computational Study of Magnetic Fluids Composts by Magnetics сообщеics Jan Excolours, microestructural en奶 graphene Casualized bacon en�isi益 También a la invitación que me hizo la comisión organizadora de este evento y a cada uno de los presentes en esta tarde. Empiezo primero haciendo una reflexión. Nosotros como investigadores, a pesar de pandemia, a pesar de la circunstancia que estamos viviendo, igual estamos llamados a seguir haciendo investigación, a seguir haciendo modelamiento, a seguir entendiendo los fenómenos de la naturaleza para que eventualmente se vuelvan tecnologías útiles para el desarrollo de nuestros pueblos. Y entonces, a pesar de pandemia, recalco, tenemos que seguir haciendo el trabajo, a pesar de la virtualidad. En tal sentido, para mí es un honor compartir con ustedes algunos de los trabajos que venimos realizando. En particular, este trabajo lo inicié en la Universidad de Puerto Rico, terminando mi doctorado. Y cuando he regresado a Perú, he continuado. Y entonces, en el proceso veremos qué cosas se hizo allá y qué cosas se hace desde aquí. Con todas las dificultades que implica hacer investigación en nuestro país. Bueno, el tema que voy a presentarles es estudio computacional de fluidos magnéticos compuestos por coloides magnéticos llanos desde la perspectiva de la micromecánica, estudiando su microestructura. Ok, pero ¿qué es un coloide? Primeramente, establezcamos nuestro... Permítame un momento, voy a ver esto. Ok. Muy bien. Establezcamos primero nuestra área de trabajo. Entonces, para establecer la escala coloidal, primero hay que reconocer la escala macroscópica, que generalmente va en el promedio de una micra, en materiales del promedio de una micra, hacia adelante, por ejemplo, materiales granulares o cualquier otro material macroscópico al que cotidianamente estamos acostumbrados. En la otra escala tenemos el límite de las partículas o de los elementos muy pequeños en la naturaleza, es el límite molecular, en el cual viven, o en esta escala viven, los átomos, moléculas también muy pequeñas, que se estudian con una física particular, que es la física cuántica. Entre esa escala molecular y macroscópica, y en el rango aproximado de un nanómetro y una micra, están lo que llamamos la escala coloidal, en la cual, naturalmente, existen materiales, por ejemplo, las proteínas, están en esa escala, los virus, y además, artificialmente, ya en las últimas décadas, se sintetiza con mucha precisión partículas a esta escala, que se llaman dispersiones coloidales, con distintas geometrías y distribuciones de tamaño. Esta escala es muy particular en el estudio como parte de la física, porque en esta escala, los efectos gravitacionales son despreciables. O sea, existen, pero son rápidamente reducidos por los otros efectos que suceden a esta escala, y entonces, prácticamente, son despreciables los efectos gravitacionales. O sea, las partículas que están suspendidas en un líquido no precipitan, básicamente. También, el otro efecto que sucede a esta escala es que la inercia de las partículas es despreciable. Prácticamente, las partículas se mueven a velocidades constantes, cambiando constantemente su velocidad, pero en cada tramo, en cada instante con una velocidad, esa velocidad se mantiene constante. Bien. Luego, en esta escala también, es muy relevante y casi es una fuerza muy presente que no podemos evitarla, es la fuerza bromiana o la que es causante del movimiento bromiano, que surge por la interacción de las moléculas del líquido sobre la partícula. Estamos hablando de partículas dentro del líquido, lo que se llama suspensiones coloidales. Y otro efecto relevante en esta escala es las fuerzas coloidales, fuerzas de distinta naturaleza, que puede ser interacción magnética entre las partículas o interacción de tipo Van der Waals o cualquier otro tipo de interacción que es relevante a esta escala debido a los efectos superficiales respecto a los efectos volumétricos que no es tan relevante o que no existe a la escala macroscópica. Por eso es que es relevante esta escala. Bien, entonces esta física coloidal o esta escala coloidal incluye también lo que llamamos la escala de la nanotecnología, que generalmente lo clasifican entre un nanómetro y cien nanómetros. En ese rango de tamaños es la que estamos investigando, que todavía no es cuántica, todavía lo estudiamos desde el punto de vista de mecánica clásica. Varias aplicaciones en esta escala, por ejemplo, pinturas, se usan las nanopartículas o coloides para preservar alimentos o la leche naturalmente es una suspensión coloidal, las tintas, los cosméticos o partículas sintetizadas para hacer delivery de medicamentos o tratamiento de cáncer. Y así como esto, también existen, por ejemplo, los fluidos líquidos en el cual tú tienes nanopartículas magnéticas o micropartículas magnéticas, lo que se llaman los fluidos magnéticos. Y esto principalmente vamos a estar mencionando desde el punto de vista de los fundamentos y desde el punto de vista de algunos resultados que hemos logrado y algunos que están en proceso. Bueno, por ejemplo, podemos ver que los fluidos magnéticos se usan para dampers o amortiguadores de vibración, los cuales reducen rápidamente las vibraciones con respecto a dampers que no están basados en fluidos magnéticos, como pueden ver ahí en el video. También en microfluidos, por ejemplo, se incluyen nanopartículas magnéticas, se aplica a campos magnéticos externos, los cuales, aquí puedo activar, los cuales se puede controlar la agregación de esas partículas dentro del líquido y por lo tanto controlar la viscosidad del líquido. ¿Por qué? Porque el mismo hecho que las partículas estén dentro del líquido causan cambios en las propiedades macroscópicas de todo ese sistema como un todo, lo que se llama suspensión coloidal. Entonces, el mismo hecho que estén las nanopartículas o micropartículas dentro de este sistema ya se comporta diferente con distintas propiedades. Bueno, otra aplicación de las partículas magnéticas es, por ejemplo, hipertermia magnética en el cual tú inoculas nanopartículas dentro de un tejido cancerígeno y aplicas un campo magnético externo oscilatorio, causas oscilación de las partículas y estos por la fricción con el medio disipan energía, aumenta la temperatura suficiente para matar la célula cancerígena y es un aumento localizado de temperatura y entonces se está trabajando en este tipo de aplicaciones. Muy bien, pero recientemente se, bueno, recientemente estamos hablando de 10, 15 años atrás, se sintetizó nanopartículas un poco más complejas, por ejemplo, partículas que se llaman partículas llanos, en el sentido en que están hechos de dos materiales, material A, material B, que uno puede ser una sustancia magnética, otra puede ser una sustancia no magnética, por ejemplo, o cualquier otra propiedad puede tener la partícula A y la partícula B, y entonces las unes de alguna forma en una síntesis que tienes una partícula entonces como si tuviera dos caras, ¿ok? En base al dios griego Llanos, es que se le llaman las partículas Llanos. Bien, estas partículas con esta anisotropía inmaterial, cuando están en presencia de otras partículas, se van a interaccionar de forma distinta como en el caso que si fueran de un solo material, debido a que la naturaleza de cada partícula es tener dos tipos de propiedades y entonces esa interacción puede ser muy rica en términos de formar nuevos tipos de materiales. En ese sentido, en el caso de partículas magnéticas, se sintetiza también partículas magnéticas Llanos, en el cual son muy diferentes al tipo tradicional de partículas que ya se venía estudiando antes del 2000, por ejemplo, partículas magnéticas que idealmente modeladas con el dipolo magnético en su centro que reproducen bien las situaciones experimentales. Entonces, a eso típicamente cuando son nanopartículas se le llaman ferrofluidos, si el dipolo magnético es permanente en la partícula. Pero, la pregunta surge, ¿qué pasaría si desplazamos un poco el dipolo del centro? ¿Qué estructura podemos formar? ¿Qué comportamientos macroscópicos podemos tener? Entonces, dos posibles desplazamientos se nos ocurre, por ejemplo, desplazamiento lateral, como vemos aquí al centro, o desplazamiento radial, que deben dar resultados muy diferentes cuando lo exponemos en un sistema colectivo, o sea, un sistema de múltiples partículas. Lo típico con dipolo centrado es que cuando se encuentran por el mismo hecho de cómo se comportan los campos magnéticos o los imanes, el norte se une con el sur o llamado el head-to-tail aggregation. Entonces, en este caso, eso es lo típico que sucede. Pero cuando hay desplazamiento lateral, en el intento de minimizar energía, forman estructuras que ya no están alineadas, como vemos en el caso de dipolo centrado. Entonces, distintas posibles agregaciones se esperan con estos desplazamientos del dipolo. Y a eso también lo llamamos particular llanos, por el mismo hecho que una parte puede ser magnética y la otra parte naranja puede ser magnética, la otra parte no magnética, y entonces en la parte magnética la posición del dipolo efectivo ya no está en el centro. Depende, dependería del tamaño de la parte magnética, o sea, de esa región magnética. magnética. Bueno, en base a estos modelos podemos ver qué es lo que hay en la literatura acerca de esto. Veamos primero el dipolo centrado. En el caso de dipolo centrado, las nanopartículas se encuentran y forman cadenas alineadas en distintas direcciones si es que no tienes un campo magnético externo. en caso tengas un campo magnético externo forman cadenas alineadas con el campo que crecen, crecen y crecen y no se ha verificado una saturación, o sea, que se detiene en su crecimiento mientras más partículas tengas, más sigue creciendo comportándose con lo que típicamente se llama una ley de potencia en el crecimiento del tamaño de las cadenas en función del tiempo. esta figura clásica que vemos aquí es lo que se llama la ley de potencia que se puede representar el tamaño de las cadenas es proporcional al tiempo a un exponente el tiempo a la 0.5 tiempo a la 0.4 por ejemplo eso es lo típico que se observa por ejemplo un resultado experimental que si tú impones un campo magnético se ve que las cadenas siguen y siguen creciendo y puede ser muy útil para ciertas aplicaciones este sistema pero la pregunta es si no queremos esas cadenas suficientemente grandes ya sea con campo o sin campo podrá resolver esta interrogante los otros modelos de tamaño de partículas entonces observamos lo que se lo que ya se hizo por ejemplo síntesis de partículas magnéticas con dipolo desplazado o sea de coloides llanos magnéticos ya se ha realizado como podemos ver aquí estudios teóricos del punto de vista de Monte Carlo o sea del punto de vista de simulaciones de Monte Carlo también se ha hecho desplazando a medida que desplazas el dipolo se observa que en equilibrio los agregados son compactos son de cinco o seis partículas formando bucles si es que estás trabajando en dos dimensiones ok este estudio es en dos dimensiones y si pones un campo magnético externo experimentalmente se ha observado que forman cadenas pero no sencillas no simples de una sola partícula a lo largo de la cadena sino partículas formando una estructura en zigzag o una estructura de doble cadena como podemos ver ahí bueno entonces respecto a este a este tipo de partículas llanos con desplazamiento lateral del dipolo todavía hay muchas preguntas por resolver por ejemplo como el dipolo va afectando a la agregación en un rango grande de variación de desplazamiento del dipolo y como esta esta agregación se afecta en el tiempo desde una condición inicial y como se va afectando cuál es la distribución de tamaño de estas estructuras que puede ser relevante para ciertas aplicaciones bueno esas preguntas son todavía preguntas abiertas que intentamos contestar bueno en el otro caso en el desplazamiento radial del dipolo en este modelo también se han observado ya del punto de vista de de simulaciones de Monte Carlo en equilibrio en los cuales se observa igual cuando el desplazamiento del dipolo es pequeño agregados en forma de anillos pero cuando desplazas un poco más el dipolo forma estructuras compactas de doble cadena pero con los dipolos casi antiparalelos como podemos ver aquí y entonces estudiando con más estructuras se puede ser observado por ejemplo estructuras tipo islas que vemos aquí en esta figura B y que experimentalmente también se ha logrado observar ese tipo de estructuras ok entonces un poco distinto estas estructuras respecto al caso previo como podemos ver y todavía quedan preguntas abiertas por ejemplo el proceso dinámico de agregación cómo es afectado a medida que desplazas el dipolo porque este es un proceso de equilibrio pero un proceso dinámico un proceso en tiempo cómo se afecta las estructuras y cómo este estudio llevado a tres dimensiones porque ahora está en dos dimensiones estos resultados llevados a tres dimensiones qué es lo que se espera y qué tipo de estructura se puede observar qué tipo de ordenamiento podemos observar para plantear nuevas aplicaciones bueno para poder estudiar estas estos fluidos magnéticos compuestos por partículas magnéticas llanos lo trabajamos del punto de vista de la micromecánica hay varios enfoques que se puede estudiar para esto uno un enfoque más del punto de vista del continuo es el de la mecánica estadística con funciones de probabilidad el enfoque que vamos a estudiar nosotros es del punto de vista de micromecánica o sea capturar la posición y la orientación de las partículas de cada una de las partículas en el tiempo obviamente trabajando con un sistema limitado de partículas con metodología de simulación que nos permite abordar este sistema limitado para tratar de reproducir un sistema infinito de partículas lo que se llama las condiciones de borde periódicas bueno trabajamos con la metodología de segunda ley de newton aplicada estos sistemas en el cual es el balance de fuerzas y torques sobre cada una de las partículas modeladas como cuerpos rígidos y las fuerzas en el sistema cada uno tiene su propio su propio modelo matemático y entonces la sumatoria de fuerzas igualamos a cero y la sumatoria de torques igual a cero porque no igual a masa por aceleración aquí porque justamente ese término masa por aceleración en esta escala coloidal es lo que lo interpretamos como la inercia y que es como dije al inicio despreciable entonces se vuelve una sumatoria de fuerza igual a cero y sumatoria de torques igual a cero y estas también se conocen como las ecuaciones de Langevin por el mismo hecho de que se incluye la fuerza aleatoria estocástica que es la fuerza bromiana todo el resto son determinísticos por ejemplo la fuerza de debido a la interacción de la partícula con el fluido que es la fuerza arrastre la fuerza de interacción entre las partículas en este caso por ser dipolos magnéticos la fuerza de interacción entre dipolos magnéticos y alguna fuerza externa que podríamos también modelar en general siendo afectado este sistema por un campo magnético externo o por un fluido externo muy bien entonces una pregunta que surge cuál es el modelo matemático para cada una de estas fuerzas que reemplazadas aquí nos permitiría integrar en perdón discretizar las ecuaciones y resolver de forma numérica bueno para entender cada una de estas fuerzas primero habría que saber los fundamentos y para ello se estudia la dinámica de múltiples cuerpos rígidos dentro de un líquido la mecánica de fluidos pero especialmente la mecánica de fluidos abajo número de Reynolds porque en esta escala el número de Reynolds resulta muy pequeño mucho menor que uno y por lo tanto lo que se requiere es los fundamentos de esa mecánica de fluidos a bajo número de Reynolds además entender y y saber los modelos matemáticos para las para las interacciones coloidales Van der Waals Lennar-Jones dipolo magnético dipolos eléctricos según cómo lo diseñamos pero en este caso particular es dipolos magnéticos ok luego las ecuaciones no lo resolvemos para un tamaño característico o sea 100 nanómetros 50 nanómetros sino que escalamos las ecuaciones en este en este rango y entonces establecemos parámetro de escala la posición con el radio y la partícula el tiempo con el tiempo característico de difusión y lo mismo la fuerza y torque también con sus respectivos valores característicos y un parámetro típico aquí también es la concentración volumétrica bueno las fuerzas lo podríamos entender por separado por ejemplo aquí la fuerza debida a la a la interacción entre partículas que es debida al dipolo magnético que 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 es una fuerza conservativa que se que entonces a partir de del campo magnético nosotros obtenemos el potencial y la fuerza entonces el negativo del gradiente el potencial y la fuerza para evitar que las partículas hagan traslape hagan overlapping es usamos una fuerza llamada de repulsión estérica puede usarse otro modelo para esto en realidad no es no afecta tanto lo más relevante aquí es el dipolo magnético la interacción entre dipolo magnéticos que están desplazados del centro de la partícula respecto a la fuerza de interacción entre la partícula y el fluido la fuerza de arrastre partimos de las ecuaciones de Navier-Stokes como todos sabemos para modelar un fluido en este caso el fluido es un fluido newtoniano por eso partimos con Navier-Stokes y en el límite de reinos muy pequeño tenemos que las ecuaciones se simplifican a las ecuaciones de Stokes son más sencillas más lineales tienen solución analítica y esas soluciones analíticas para las fuerzas y torques lo usamos dentro del modelo completo de ecuaciones de Langevin la otra fuerza que siempre está presente como les dije es la fuerza bromiana que podemos ver aquí de que a esa escala las partículas se mueven de forma aleatoria y eso es causado por las múltiples interacciones de las moléculas de líquido sobre la partícula ese movimiento aleatorio estocástico es no es totalmente al azar tiene propiedades estadísticas que nos permite predecir este movimiento y entonces usamos esas propiedades reemplazamos todos los los modelos para cada una de las fuerzas discretizamos y resolvemos por un método típico el método de Euler así que adelante y escribimos un código computacional en una caja computacional periódica y entonces podemos observar luego los resultados a partir de ello ok que resultados obtendríamos de esta micromecánica las posiciones y orientaciones de las partículas en el tiempo eso es mucha data para cada para cada paso temporal es bastantes parámetros que en sí mismo no dan mucha información pero podemos hacer análisis a partir de esa data primaria identificar estructuras por ejemplo o clústeres hacer una estadística calcular un tamaño promedio de clústeres factor de nucleación o orden orientacional o también podríamos a partir de esas posiciones y orientaciones calcular propiedades por ejemplo de transporte viscosidad o cualquier otra propiedad que podamos relacionarlo a las posiciones y orientaciones de las partículas y entonces por ejemplo como situación general podemos hablar de self-assembly o sea auto-ensamblaje y directed assembly o sea ensamblaje dirigido self-assembly cuando dejamos las partículas según como lo hemos diseñado lo dejamos dentro del líquido ellas se mueven por efecto bromiano y cuando están cerca entran a actuar los otros tipos de fuerzas y empieza a aglomerarse según el diseño de los potenciales de interacción y entonces podemos ver distintas estructuras que se forman según que potenciales trabajemos entonces no solamente es una metodología para partículas magnéticas llanos sino puede ser también para partículas antifílicas o para partículas con cargadas positivamente o negativamente o sea para interacciones electrostáticas o si hablamos de un flujo externo puede actuar y deformar las estructuras ese flujo externo también o un campo magnético externo que podría direccionar las estructuras en la dirección de ese campo por ejemplo y podría ser un campo eléctrico también muy bien entonces veamos a magnéticas coloidales con dipolos desplazados pero desplazado de forma lateral el primer modelo que mostramos de desplazamiento lateral del dipolo este trabajo fue liderado por estudiante de pregrado de la Universidad de Puerto Rico Gabriel Vega Bellido y con la mentoría principalmente mía y y también con el asesoramiento del doctor Ilona Krejmar de la Universidad City College de Nueva York y el profesor qué resultado logramos ahí nuevamente pongo el modelo para recordar ese desplazamiento lateral del dipolo de las partículas todas son idénticas con todas con el mismo desplazamiento del dipolo esféricas todas y para hacer la para capturar la dinámica del proceso en tiempo se necesita establecer una referencia inercial fija x y z y una referencia solidaria con la partícula x y z en función a eso establecemos la dinámica de de traslación y rotación de las partículas a partir de de que la ecuación de fuerzas de balance de fuerzas y torques lo integramos en el tiempo ok para saber la evolución de la posición y la evolución de la orientación este sistema es en cuasi dos dimensiones o sea que permitimos que las partículas roten en las tres dimensiones pero solamente se trasladen en un plano para tratar de reproducir lo que ven los experimentos entre dos slides o entre dos placas planas ponen el líquido compuesto por nanopartículas magnéticas llanos pero no le dan la opción de moverse en la tercera dimensión básicamente están capturadas entre dos placas planas entonces es un movimiento lo que llamamos nosotros cuasi dos dimensiones entonces ahí no hablamos de fracción de volumen sino fracción de área el desplazamiento del dipolo como lo tenemos ahí ha dimensionizado con el tamaño de la partícula cuando está en el centro el S el desplazamiento sería cero el desplazamiento dipolar sería cero y cuando estamos en la superficie de la partícula el S mayúscula se vuelve definiendo sería uno o sea el desplazamiento va de cero y uno cuando S es cero estamos en el centro de la partícula con el dipolo y cuando el S es uno el dipolo está en la superficie bueno y luego otro parámetro importante en esta en este estudio es la intensidad de las fuerzas magnéticas o sea de los dipolos respecto a la fuerza bromiana el lambda llamado dipolar coupling constant o el la constante de acoplamiento dipolar ese lambda si es mayor que uno obviamente supera las fuerzas magnéticas a las fuerzas bromianas y se mantienen compactos los agregados que se forman si es que el lambda es mucho menor que uno entonces el movimiento bromiano superaría o la fuerza bromiana supera la fuerza magnética y lo dispersa a las partículas y no le permite agregarse ok entonces trabajamos con un lambda alto porque nuestro interés es observar agregación del sistema una concentración constante en el límite diluido y variamos el dipolo que ese es el objetivo esencial ver como el desplazamiento del dipolo puede afectar las estructuras y varias propiedades calculamos en el proceso y entonces lo que estoy mostrando aquí es el proceso de crecimiento de los agregados en función de tiempo la izquierda del nc es el tamaño promedio de agregados basado en cantidad de partículas o sea cantidad promedio de partículas por agregado y esto es un resultado de una estadística de varias simulaciones estadística en la misma simulación y estadística en varias simulaciones por el mismo hecho que el sistema es naturalmente probabilístico y en ese sentido necesitamos repetir muchas veces las simulaciones para tener una estadística que nos permita dar reproducibilidad a los resultados que reportamos bueno entonces observamos el tamaño promedio de agregados en función del tiempo adimensional cuando tenemos por ejemplo el desplazamiento del dipolo igual a cero observamos lo típico cadenas alargadas sin ninguna dirección particular y que fácilmente puede el movimiento bromiano hacerlo flexibles como se ve ahí y que mientras se van encontrando van creciendo más no se observa mucho en la imagen en el video porque es una captura de una región pequeña y como es una concentración pequeña el frame o la imagen es muy grande entonces capturamos un pedazo nada más de la simulación ok si aumentamos un poco el desplazamiento del dipolo podemos ver que el hecho de que el dipolo está un poquito más movido hacia la superficie causa que las estructuras formen se encuentran en forma en estructuras compactas o sea estructuras cerradas como formando anillos que vemos aquí de distintos tamaños y que va creciendo también los anillos en el tiempo que quiere decir que mientras se van encontrando van fusionándose y va creciendo estas estructuras si aumentamos un poco el desplazamiento del dipolo a shift de 0-2 vemos que las estructuras ya son un poco más pequeñas más compactas alrededor de 6 partículas por agregado en promedio como vemos aquí como es una escala logarítmica en este eje X aquí son muchos tiempos de simulación que básicamente ya saturó el sistema a esos valores a diferencia del caso previo que los sistemas siguen creciendo como la ley de potencia típica que habíamos observado al inicio si aumentamos un poco el desplazamiento del dipolo podemos ver aquí que los agregados que se forman son de 3 o de 4 partículas por agregado triples o cuádruples y no crece más el sistema entonces nos preguntamos por qué no crece más el sistema lo podemos analizar en una figura más adelante esa esa pregunta aumentó aumentamos un poco más el desplazamiento del dipolo y vemos que prácticamente tenemos triplets y doblets nada más en el sistema un cambio drástico muy drástico respecto a lo que habíamos observado cuando el dipolo está al centro de la partícula lo que hace muy no diríamos muy atractivo porque cada resultado de una investigación puede ser ventajoso o desventajoso depende de las aplicaciones que queramos lo importante aquí es que observamos nuevos tipos de estructuras que es distinto a lo típico que se observaba con las nanopartículas con dipolo centrado un un análisis importante aquí de observar es que estamos rompiendo el comportamiento típico de ley de potencia o sea las las estructuras ya no siguen creciendo se quedan con un tamaño promedio de cinco seis cuatro tres partículas por clúster y ya no crecen más entonces eso es una primera observación de de ver el promedio de agregación en tiempo ok ese rompimiento de ley de potencia y los las estructuras van siendo más compactas mientras más aumentas el desplazamiento del dipolo muy bien cuando estamos cuando analizamos qué sucede a largos tiempos en unas situaciones como habíamos observado a largos tiempos el sistema sigue creciendo estos símbolos vacíos indican que el sistema sigue creciendo no es el final aquí del tamaño de los agregados el nc tamaño de agregados pero si desplazamos un poco más el dipolo hacia la superficie en algunos desde cierto límite en este caso alrededor de 0.15 en adelante los sistemas saturan a un tamaño promedio de agregados un tamaño que no supera las ocho partículas por agregado como podemos ver y este decaimiento en tamaño a medida que aumentas el desplazamiento del dipolo cumple esta ley de potencia que vemos que obviamente si queremos validar estos resultados tendría que exponer se tendría que hacer un estudio en tiempo de los resultados experimentales las estructuras como se ha observado en los experimentos se reproducen pero aquí estamos con estas simulaciones estamos reproduciendo esos esos casos de estructuras y estamos prediciendo un comportamiento a largos tiempos o un comportamiento en tiempo sobre todo bueno entonces además aquí podemos ver que no es muy sensible este comportamiento a largos tiempos a la intensidad de las fuerzas magnéticas cambiamos el lambda de 15 a 30 a 45 prácticamente tienen un comportamiento parecido para ver un poco más a detalle qué está pasando con las estructuras por qué se rompe ese comportamiento de ley de potencia observamos cómo es las orientaciones relativas entre partículas vecinas que forman el clúster por ejemplo aquí vemos las partículas vecinas están casi paralelas hacemos el producto escalar de esos dipolos magnéticos y vemos que prácticamente es la probabilidad es de encontrar partículas paralelas con dipolo paralelo cuando tenemos el shifted o el desplazamiento dipolar igual a cero a medida que desplazamos el dipolo del centro vemos que ese comportamiento se rompe totalmente y según el tamaño de estructuras vemos una una relevancia en que el ángulo relativo entre par de partículas 36 grados luego aumentamos un poco más el desplazamiento de dipolo ese ángulo se convierte alrededor de 60 grados seguimos aumentando el desplazamiento de dipolo vemos estructuras más pequeñas con ángulo relativo por ejemplo 90 grados o 120 y el caso límite de desplazamiento muy grande del dipolo vemos incluso hasta partículas con dipolos antiparalelos lo cual entonces nos muestra que esta caracterización de orientación relativa entre par de partículas nos da bastante nos da cuenta de este tipo de estructura que está formando y básicamente indicando la razón por qué las estructuras ya no siguen creciendo sino que quedan compactas y los dipolos quedan en el centro del agregado y la parte que queda expuesta es no magnética por lo tanto cuando este agregado se encuentre con otro no va a poder agregar no va a poder seguir creciendo básicamente con la parte no magnética solamente interaccionan de forma repulsiva entonces clústeres pequeños que se encuentran entre sí no van a seguir agregándose bien podemos analizar otro tipo de propiedad de estos sistemas por ejemplo la distribución de tamaños de agregados las partículas todas son del mismo tamaño o sea la partícula el sistema es monodisperso en tamaño de partículas pero en tamaño de agregados hay que hacer un análisis porque suceden distintos tamaños de agregados por ejemplo a shifted igual cero desplazamiento del dipolo cero o sea está en el centro el dipolo y tenemos una gran dispersión de los tamaños agregados desde 30 40 partículas por clúster hasta de 2 o 3 o una partícula por clúster muy disperso si aumentamos un poco el desplazamiento del dipolo el sistema se mueve hacia la izquierda que quiere decir que los tamaños de partículas son más pequeños los tamaños de clúster más pequeños más pequeños mucho más pequeños y sobre todo la dispersión va decreciendo o sea cada vez más tendiendo a ser monodisperso por ejemplo aquí a shifted cero cuatro vemos triplets y doblets que es lo que más predomina y en el caso de shifted cero seis básicamente triplets y entonces un sistema mucho más monodisperso bien entonces como conclusión de este primer proyecto podemos ver que la ley de potencia típica de sistemas magnéticos en este caso se rompe formando estructuras muy pequeñas que cada vez son más compactas mientras más grande es el desplazamiento del dipolo y eso es un comportamiento muy diferente por ejemplo para el caso de otro tipo de estructuras que que no son magnéticas pero tampoco son de potencial anisotrópico todos son isotrópicas las partículas y podemos ver por ejemplo esta estructura en otras publicaciones trabajamos estas estructuras que es tipo gel que sigue creciendo el sistema no se queda con un tamaño pequeño de agregados en este caso también estructuras tipo islas en tres dimensiones pero muy grandes comparado con este caso que hemos logrado es tener agregados muy pequeños que podría servir por ejemplo para materiales magnéticos que a pesar que tengan capacidad de agregación se agreguen en en estructuras pequeñas de tres o cuatro partículas por clúster y no permita sedimentación porque por ejemplo si es que la si es que las cadenas se agregan en un tamaño muy grande podrían sedimentar y entonces puede no ser útil el fluido magnético podría servir este resultado para para resolver esas problemáticas de sedimentación de partículas magnéticas dentro de fluidos o sea para tener fluidos lo que se llama estabilizados bien un segundo proyecto bien breve para ir terminando este es este es un trabajo que se hizo con el el estudio de ensamblaje de partículas magnéticas con desplazamiento radial ya no desplazamiento lateral que vimos hace rato sino desplazamiento radial realizado en colaboración con un estudiante de maestría estudiante peruano pero que hizo maestría en Puerto Rico y que ahora está haciendo el doctorado en desplazamiento radial nuevamente el el objetivo esencial es estudiar el desplazamiento dipolo pero en forma radial y en esas situaciones lo que hemos observado es toda esta gama de estructuras que pueden ver ahí que ya no son estructuras pequeñas veamos la diferencia respecto al modelo previo las estructuras siguen creciendo siguen creciendo a pesar que son distintas pero siguen creciendo en el dentro del siguen creciendo en el tiempo con distintas geometrías bueno esto quizás básicamente es lo mismo observemos esto finalmente en todo ese análisis de los distintos valores de 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 fuerza magnética respecto a fuerza bromiana distintos lambda y distintos desplazamientos de dipolo se organizó un diagrama de estructuras o un diagrama de formas otros lo llaman diagrama de fases en el cual cada punto que vemos aquí es una una simulación repetida varias veces para sacar una estadística y determinar que las estructuras en esa región por ejemplo en estos cuadrados es tipo tipo cadenas simples single chains que se ve aquí en otras regiones por ejemplo en los puntos azules son estructuras en forma de bucles en forma de loops o anillos en otro caso vemos aquí el punto D que es toda esta región con triángulos estructuras en forma de islas también en este trabajo es en dos dimensiones en otros casos tenemos una cierta coexistencia aquí entre islas y bucles sencillos y un caso que no esperábamos tanto es aquí los triángulos invertidos que es formando estructuras tipo one like o forma de gusano y en el caso muy extremo aquí y a la derecha es la formación de cadenas dobles o doble cadenas cuyos dipolos están antiparalelos dentro de la estructura lo que ya se había visto en un trabajo previo pero aquí de forma más sistemática estudiamos el proceso de evolución en tiempo y todas estas estructuras amplían el espectro de estructuras que se puede formar con este desplazamiento con este tipo de modelo de partículas bien entonces podemos ver ahí la comparación pero lo importante de este trabajo es que el comportamiento típico de ley de potencia no se rompe sigue manteniendo siguen creciendo los agregados a diferencia del modelo previo pero la ventaja o la diferencia es que vemos distintas estructuras ya no vemos solamente cadenas extendidas en distintas direcciones y sentidos sino que vemos doble cadenas vemos forma de islas o coexistencia que es un comportamiento más rico de este tipo de sistemas el trabajo continúa porque que una vez que vemos esto efecto en casi 2D sin campo externo observamos con campo externo por ejemplo aquí y logramos observar las estructuras que se observan experimentalmente como podemos ver aquí las cadenas en zigzag y las doble cadenas cuando al mismo sistema de desplazamiento lateral le imponemos un campo magnético externo y se compara con lo que se observa en los experimentos aquí para ir más rápido los experimentos muestran las cadenas las dobles cadenas aquí o bueno las cadenas en zigzag y eso también observamos nosotros y está en proceso este trabajo de de hacer una comparación directa de los resultados las simulaciones con los experimentos que hace la profesora de City College de Nueva York de esa misma forma estudiantes de aquí de la Universidad Nacional de Trujillo colaboran con este proyecto y hacen por ejemplo el estudio en tres dimensiones en el cual en tres dimensiones observamos unas estructuras aquí lo que se llama vesículas lo que no hemos observado en dos dimensiones esas vesículas son muy útiles en el sentido en que pueden servir para capturar un medicamento y poder transportarlo a través del flujo sanguíneo y liberarlo donde se requiera y para liberar tendríamos que aplicar un campo magnético externo que rompe estas estructuras y libera ese medicamento por ejemplo muy útil este tipo de estructuras para lo que se llama delivery de medicamentos en otro caso otro estudiante del de acá de de la UNT Universidad Nacional de Trujillo también está trabajando imponiendo campos magnéticos externos uniformes pero con distinto nivel de intensidad lo que ha permitido observar las estructuras que pueden observar aquí tipo alambres o nano nano alambres que pueden ser muy útiles para usar en micro conductores por ejemplo cuando ponemos un campo magnético externo el mismo el mismo hecho que tenemos el dipolo desplazado permite todas estas posibilidades y entonces estos estos trabajos todavía están en proceso de sistematizar el estudio y muy pronto realizar las las publicaciones bueno en general para concluir es importante para este estudio de autoensamblaje o ensamblaje dirigido de partículas magnéticas es importante un estudio del punto de vista fundamental o sea del punto de vista de la micromecánica o del punto de vista teórico para ayudar a explicar los avances que se va haciendo del punto de vista experimental y además con esto nos permitiría establecer predicciones que nos permitan diseñar nuevos tipos de materiales nanostructurados vale decir también que para abordar estos estudios así como hemos visto en varios estudios que se vienen dando en este evento se necesita obviamente un conocimiento fuerte acerca de mecánica racional o sea mecánica de cuerpos rígidos en tres dimensiones pero no vinculados casi siempre estamos acostumbrados a estudiar cuerpos rígidos vinculados fijados en un punto y rotan alrededor de ello por ejemplo pero en este caso los cuerpos rígidos están moviéndose dentro del líquido sin ningún vínculo particular y entonces necesita un conocimiento fuerte de esa mecánica racional además mecánica de fluidos y como no computación científica o sea programación Python que nos mencionaba también una profesora más en un workshop previo Fortran en este caso nosotros usamos Fortran y para que con este conocimiento logremos capturar esa micromecánica de estos materiales es decir si podemos hacer pero necesitamos esos conocimientos sólidos bien los a nivel de Perú los requerimientos para hacer investigación en realidad son es muy difícil hacer investigación desde Perú quizás ahora menos que antes pero todavía sigue siendo muy difícil no se tiene una cultura científica de no se tiene una cultura de investigación científica en nuestro país como si sucede en otros países no se tiene un acceso a facilidades computacionales por ejemplo de alto rendimiento lo que se llama supercomputadoras o clústeres de computadoras o desde el punto de vista experimental el acceso a facilidades experimentales pero avanzadas que permitan con precisión hacer las síntesis o las caracterizaciones se avanza pero no es no es la regla no son excepciones que se hace y en ese sentido entonces de alguna manera en mi caso particular me facilita tener las colaboraciones con los profesores de Puerto Rico y con los profesores de Nueva York en ese sentido quiero agradecer a la profesora Ilona Kretschmar de Ingeniería Química de City College de Nueva York con quien se realiza la parte experimental o el análisis del punto de vista experimental y el profesor Hualdo Córdoba con quien se hace la parte de teoría y simulaciones y a través de la Universidad de Puerto Rico nosotros podemos acceder y usar las facilidades computacionales y a mi grupo de investigación mis estudiantes ok muchas gracias agradecemos al doctor Ronald de la Cruz por compartir los resultados de su investigación con nosotros y seguramente eso se verá como observamos dentro de su ponencia la aparición de problemas en abierto ahora estos problemas en abierto van lugar a nuevas investigaciones que se solucionarán en parte y aparecerán nuevamente otros problemas es así como avanza la ciencia felicitaciones doctor gracias si hubiera pregunta por ahí si hubiese alguna pregunta por favor por parte del auditorio pueden activar su micrófono si hubiese alguna consulta alguna pregunta muy bien doctor una consulta se observa que se utiliza o se usa bastante la parte computacional digamos comentenos por favor respecto digamos al uso de la tecnología que es lo que se necesitaría en este caso para poder efectuar las simulaciones si básicamente estos problemas una vez que establecidas las ecuaciones son ecuaciones diferenciales pero acopladas entre sí que no se pueden resolver analíticamente obviamente por eso pasamos a la a la solución numérica lo discretizamos con el método de Euler y una vez discretizado escribimos o programamos un código en este caso usamos el programa Fortran pero igual podría ser con C++ o también con Python el lenguaje de programación que usamos es Fortran y como las simulaciones con 500.000 o 2.000 o 10.000 partículas no no duran pocas horas se requiere una facilidad de alto rendimiento y entonces remotamente accedemos a los clústeres que tenemos en Puerto Rico y parcialmente algunas horas computacionales en Nueva York y y a través de esos centros computacionales hacemos generamos los la evolución de perdón la posición y orientación de las partículas ok con esa data primaria ya hacemos los análisis posteriores incluso en nuestra propia computadora con códigos de análisis pero menos exigentes computacionalmente ok de esa forma lo realizamos ok agradecemos su respuesta por favor si desea alguna consulta por parte del auditorio muy bien bueno creo que con esto terminamos el rol de ponencias que corresponde a esta semana por favor doctor Ovidio muchas gracias gracias también por su presentación y que pues desde el punto de vista de la ingeniería nos motiva la matemática vamos a encontrar muchas novedades